No te quites el colador, Citlaly, ya te ha de más, eh. Te voy a dar tu chico. Marta, que la vas con la... ¡Bájale ahí, pendej! Citlaly, te voy a dar como que si... Bodoque, esto fue a Chinanguito, este pescadito quedó de ayer. Y para que no se echen a perder, me los voy a guisar en chile verde. Ya están fritos nada más. Ay, así es bien sabroso. Entonces, voy a hacerlo con chile verde. Me embarré en un chilito. Ay, al chingadazo. Pero me lo voy a hacer en chile verde. Síganme para más recetas. Ahora se los voy a hacer elegantes. Yo tengo los chiles aquí, le echas los chiles. Mira que se le fue el pitón. Vamos a echar... Lo voy a hacer en crudo. Dos dientes de ajo. Ema, vamos a echar dos dientes. A mi bello, échale dos dientes. Echale dos dientes. De ajo. Ajo en la chingada. Dos dientes de ajo. Y le vamos a echar... Una pizca de... Una pizca de... Órgano. Ahora, yo creo que no me va a picar tanto. Le voy a echar dos chilitos de estos. Están lágrimas. No me la manchate. Voy a echarle una poquita de agua. Así de sencillo es, Boboque. Así. Pones a la licua. Así va a ir a la llame. Listo. Medio, medio. Ahora, vamos a echarle un poquito de aceite. No me la manchate. Poquito, eh. Poquito. Le vamos a echar... A esperar a que caliente. Sí, porque ya siempre está bien. Y se fue a pesar y la... Vamos a imaginar que ya está caliente. Se fue a pesar y la bácula... Cállate. Se fuiste a pesar y la bácula no te pudo. Enfócale. No te sale. No te sale. Vamos a esperar. Ay, se está caliente. Se me olvidó. Son gajes de los hichos. Ahora. Para que eso salga sabroso. Tenemos que echarle una enojada de la Marta. Una enojada. Ah, ¿qué dice? Que la bácula ya. No te pudo. Marta, que la bácula... Bájale ahí, pendejo. Si, Flani, te voy a dar como que si... Chingada madre, bájale. Eso es el sazón. Bájale, que sazón. Sazón te voy a dar un puñete bueno. Ahora. Vamos a echarle. ¿Vieron? Está. Elegancia. Ya se está riendo el rullido. Ya se está riendo el rullido. Ah, que tanito uno pela. A ver, ¿no? Listo. Vamos a esperar a que hierva, Bodoques. Vamos a ir por una rama de pasote. Aplata, que bien. Y mientras, acá la marca. ¿Qué van a hacer? Cuachinango, la mitad al queso y la mitad a la talla. Porque tengo unos clientes y así lo pidieron, pues. Vamos a echarles unas ramas de pasote. Están lavadas. Jajaja. 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 Que me atraviesa el culo tirante. Ahora sí. ¿Puedo o qué? Llegué el culo tirante para mi. Llegué el culo tirante. Llegué el culo tirante. Vamos a esperar a que hierven. Listo. Nos vemos en un rato. Listo. Ahora vamos con mis pescados de ayer. Aquí no se debe de echar a desperdiciar nada. Los vamos a echar. No, pues lo va porque no quisiste componer. Jajaja. ¿Vieron? Ahí vamos a esperar a que hierva. Que suelten tantito su sabor. Mientras. Vamos a echar la sal, eh, Bodoques. Ay, como que está hirviendo mucho, pero me voy a poner el casco. No te quites el colador si tal y ya te ha de más, eh. Ya no te voy a dar tu chiquita, que lo bonita que la dejada está haciendo. El sazón. La matraca. ¿Sabes? ¿Sabes? He escuchado yo mi risa. ¿Sí o no, Bodoques? ¿Se han visto la película de Santa Claus? Me río igual que los rehenos. Jajaja. Así se ríen. Si ríete, ya. Parece de película de terror. Ay, ya, ya. Miren, Bodoques. Ahí está. GPI. Con puro arrastro. ¿Ya quedó? Ahorita lo probamos. Bye. Ahora sí, ya está. Y como me sale, como la Marta. Así, mero, como me gusta, no me arroja guau. Porque siempre me andas criticando. Ahí ya se anda saboreando como era la cachetota de albóndiga. Ya, porque ya me voy a poner a dieta. ¿Cuándo? Mañana. Ay, mañana. Ahora sí. Se me desbarató el pescado. Enfócale acá, Marta. Tú no sabes decir, enfócale. Así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, quieta, te va a llorar. Al rato te va a querer acordar mejor de la barriga. Y ni te es chingando. Puro chile verde. Esto es al chile verde. No, al chingadaso no. Al chingadaso es otro. Esto es al chile verde. No se me vaya a confundir. Eso es chile verde. Por eso carga el granal en el cachetote. Ahora. Este si quieren lo pueden pedir también aquí. No lo hacen. Madre. Ay, ya mi bebé. Vele la cara de ya. Mi dale, citlali. Dale. No va a hacer mal. Le va a hacer mal, vea, vea, vea. Te rechina la cama. Ahora me rechina la cama. Bye, bye. Síganme para más chiles. Me salió el arroz por el... Te acortan, eh. Por lo mocho. Yo no estoy mocha. ¿Y esas placotas que cargan, entonces? Yo no cargo placas. Ay, no. Ya.